El billete de 200 lempiras empezó a circular el 1 de septiembre del 2021 en todo el territorio nacional de Honduras por las autoridades del Banco Central de Honduras, BCH, en honor al Bicentenario de Independencia del país. ¿Qué contiene el billete de 200 lempiras? El billete tiene un hilo de seguridad dinámico que tiene dos efectos diferentes en 3D. Cada ventana tiene un diseño individual. Al inclinar el billete en la ventana superior la campana cambia al número 200 y en el centro del pergamino y la pluma se muestran en relieve sobre la superficie 3D. Que representa la guararoja en el billete de 200 lempiras en el reverso se hace alusión al medio ambiente y su conservación como eje temático. Guarás rojas, guacamaya, ave nacional de Honduras, sobrevuelan la biosfera del río plátano, en la mosquitía hondureña, la zona de conservación más importante del país y una de las más relevantes a nivel de América. Este billete es muy bonito y único en el país. Ahora ya podremos hacer uso del billete dentro del país. Espero y hayas conocido este nuevo billete. Nos vemos a la próxima.